Si hay algo que determina quiénes somos y dónde estamos, son nuestras decisiones y nuestras ganas de salir adelante. Somos producto de las elecciones que hacemos y del camino que elegimos recorrer. Nuestras ganas de salir adelante nos hacen querer lograrlo todo. Si nos dicen que estamos soñando, tienen razón. Y si tenemos que aterrizar, seré en el podio de nuestras metas. Y es que al inicio, la mayoría tiene las mismas ganas que tú, o las mismas dudas que tú. La diferencia es que la mayoría no hace nada. Y nosotros sí. Nuestras ganas de salir adelante nos impulsan a estar siempre en movimiento, a levantarnos temprano, a levantarnos de noche, a levantarnos siempre. Aprendemos lo que no dicen los libros. Que cuando compartes con gente que quiere lo mismo que tú, no solo llegas más lejos, sino que disfrutas más el camino. Con nuestra experiencia, entendimos qué es lo importante. No nos enseñaron todo, pero aprendimos haciendo. Prepararnos para no defraudar a quienes más confían en nosotros no es fácil. Pero lo hacemos todos los días. Nuestras ganas de salir adelante nos hacen despertar cada mañana para transformar un mundo donde la definición de estar cerca cambió. A liderar cambios en una época donde trabajar en equipo es más posible que nunca. Y a reinventar para reinventarnos. Nuestras ganas de salir adelante nos han hecho crecer y nos han hecho más fuertes. Y nuestros logros han demostrado que no hay peor error que juzgar a un libro por su tapa. Somos la Universidad César Vallejo. Y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros. ¡Suscríbete al canal!